el populismo recurre sistemáticamente al enemigo exterior cuando las cosas empiezan a andar mal y se empieza a acabar la plata de otros y empieza a haber esta inflación producto de que en un país haya inflación mientras la economía no crece los populistas no tienen ningún reparo con decir que la culpa de todo eso es del imperialismo yanqui o de los empresarios que no están cooperando con el proyecto de nación la culpa jamás es de ellos aunque ellos sean los gobernantes y únicos que toman decisiones económicas en el país